Excelentes noticias. El gobierno de la 4T del presidente Andrés Manuel López Obrador ya está publicando todas las reglas de operación de los programas del bienestar, de becas, pensiones, de todo. Y el día de hoy, precisamente, nos vamos a enfocar en cuánto es el dinero que le van a dar a tu hijo, hija, o cualquier integrante de tu familia que esté estudiando, que se esté preparando en una escuela pública. Antes esto era inalcanzable. Ahora, quien vemos en pantalla, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha firmado para que quienes estudian el nivel de preparatoria sea un derecho, que reciban un apoyo directamente del gobierno para que continúen estudiando. Se está trabajando en cuanto a la educación básica desde el kinder, primaria, secundaria, y también el nivel superior, para que se lo pudieran consolidar como un derecho, al igual que los de preparatoria. Es decir, que por simplemente estudiar en una escuela, reciban este dinero. Ahora se tiene que participar en unas convocatorias que próximamente estaremos diciendo cómo le hagas paso a paso para que te puedas beneficiar con este recurso que es muy importante. El ciclo escolar tiene diez meses y si tienes familia que esté desde el kinder hasta la secundaria y preparatoria van a recibir en total nueve mil doscientos pesos por simplemente ir a la escuela. Y si tú tienes o eres una persona que está estudiando en la universidad, el monto sube hasta los veintiocho mil pesos. A continuación, con información oficial te explico. Por ahora, me encantaría que me ayudas a difundir esta noticia en tus redes sociales y para esto, o que simplemente participaras. Para esto, comenzamos reaccionando al video. ¿Cuál es tu reacción? Yo te invito a que le des me gusta, un fuerte like. Si tú apoyas esas decisiones que toma el presidente Andrés Manuel de beneficiar cada vez más al pueblo de México. Si apoyas eso, dale me gusta al video. Después, hazme saber en la caja de los comentarios si ya eres beneficiario de la beca o beneficiaria o no. Y si te gustaría que te hiciera un video de la próxima convocatoria totalmente explicado a detalle para que puedas beneficiarte, iniciar, comenzar, empezar a beneficiarte. Finalmente, y ya para arrancar, pícale al botón que hice ahí compartir para que tengas el poder de difundir esta noticia con tus compañeros para que se alegren de que hubo un incremento significativo. Y también, pues, puedes difundir la noticia por WhatsApp, tus compañeros, en tus redes sociales, donde tú gustes. El chiste es que compartas para que más personas se enteren y entre más personas se enteren, pues más becas tiene que dar el gobierno de la 4T de manera obligatoria. Porque a más demanda, más becas. Entonces, de ustedes dependen. Yo quiero comenzar con este título. AMLO. Becas desde nueve mil doscientos pesos hasta veintiocho mil pesos por estudiar en una escuela pública. Los montos son reales y están pensados, enfocados a todo el ciclo escolar. Eso es lo que te llevarías si no causas baja y si solicitas la beca, desde luego. Pero te voy platicando. Vamos agarrándole el hilo. El gobierno de AMLO ha dado a conocer las emocionantes novedades sobre las becas Benito Juárez para el próximo ciclo escolar dos mil veinticuatro, que ya arrancamos. Aprovecho para decirte feliz año. Si tú quieres saber cuánto dinero recibirán tus hijos mensualmente, ¿qué pasó? Si tú quieres saber cuánto recibirán tus hijos mensualmente por estudiar en una escuela pública, sigue viendo este video. Te lo explico. Las autoridades de las becas Benito Juárez han revelado los nuevos montos mensuales que tus hijos recibirán desde el kinder hasta la universidad. Este anuncio revoluciona la forma en que las familias y estudiantes encaran el próximo ciclo escolar. ¿Por qué? Porque esto también es una motivación. Hay gente que le batalla para conseguir dinero para los útiles, para muchas cosas. Y el gobierno quiere que no se quede nadie sin estudiar y le está inyectando ahí una lana. Voy a comenzar con las becas para educación básica. Si eres parte de las familias beneficiarias de educación básica, la beca Benito Juárez será de novecientos veinte pesos mensuales. Imagínate un niño por simplemente ir, convivir con sus compañeros, aprender las letras, las tablas. Desde la educación básica va a recibir novecientos veinte pesos mensuales. Un excelente monto para un niño. Tú enséñale a administrarlo o tú administraselo. Un total de nueve mil doscientos pesos durante todo el ciclo escolar asegurará que tus hijos continúen sus estudios con el respaldo del gobierno. Aquí vemos el post oficial de becas Benito diciendo que beca básica va a cobrar novecientos veinte pesos mensuales. Y el presidente ya pidió que amplificaran el número de becas que se van a otorgar a nivel nacional. Respecto a las becas para educación media superior, es lo mismo, el mismo monto. Los estudiantes de preparatoria recibirán la misma cantidad, novecientos veinte pesos mensuales, totalizando nueve mil doscientos pesos para el ciclo escolar completo que involucra diez meses. Los meses de vacaciones no se pagan y solo son dos. Este respaldo financiero garantiza que los jóvenes no se detengan en búsqueda de su conocimiento en la prepa. Aquí quiero hacer un espacio porque esta beca en preparatoria es un derecho, está en la constitución, al igual que la pensión. Simplemente por entrar a la prepa tienes el derecho a recibir esa cantidad de dinero que va a ir subiendo año con año. En cuanto a la beca básica y superior, ahí sí tienen que hacer una, estar pendientes de la convocatoria y participar para que sean seleccionados. Pero esta beca, la de preparatorias, todos, quien gusten, por simplemente estar en una escuela pública, echándole ganas al estudio, van a recibir esa cantidad de dinero. Algo excepcional. Igual, el post de Becas Benito, te lo comparto, que estás viendo en pantalla para que tú veas que todo lo que te decimos es con papelito en mano. Ahora sí viene lo bueno, diría Luisito Comunica. Ahora sí viene lo bueno. La beca universitaria jóvenes escribiendo el futuro. La beca de jóvenes escribiendo el futuro, así es su nombre, es para todos los de universidad. La beca de jóvenes experimenta un aumento significativo. Ahora con un monto mensual de dos mil ochocientos pesos. Los estudiantes universitarios recibirán en total veintiocho mil bolas por todo el ciclo. En cuanto esté el calendario oficial anual de las becas, te lo voy a compartir. Sígueme en Facebook. Suscríbete al canal de YouTube. Si no lo has hecho, para que no te pierdas esos detalles. Te voy a traer todo el año una saga de becas para que todos se beneficien. Entonces aquí vemos el post. De igual manera, imagínate, por ir a la universidad, dos mil ochocientos pesos al mes. Te paga el gobierno para que estudies. Eso nadie lo imaginaba. Eso es como lo que existe en Canadá, en Estados Unidos. Y pues se le da prioridad para que estudien en escuelas públicas, ¿no? Que no gastes por adquirir conocimiento en escuelas privadas cuando las públicas son mejores. Recuerda que todo lo que te enseñan en escuelas públicas es la base. Depende de ti si quieres tener más éxito. Todo lo que te imagines y lo que quieras lograr ya existe y está en el Internet. Echa a volar tu imaginación. Pero bueno, dice que este apoyo es crucial para aquellos que aspiran a un futuro académico brillante. Ahora sí, próximas convocatorias de las becas Benito Juárez. Si aún no eres beneficiario de una beca, no te preocupes. Próximamente, en cuanto salgan las convocatorias, te lo estaremos compartiendo para que puedas asegurar cuando menos este ingreso mensual del gobierno. Todo dos mil veinticuatro voy a estar lanzando todos los programas que haya de los cuales te puedas beneficiar. Así es que yo te agradecería bastante que compartieras esta emocionante noticia en tus redes sociales para que todos tengan acceso. A estas increíbles oportunidades en dos mil veinticuatro y se vayan poniendo contentos de que ya está el monto oficial. Si tú quieres recibir noticias como estas directamente en WhatsApp y no tienes tiempo a veces para ver videos. En la descripción de este video en Facebook, allá arriba o YouTube, allá abajo, hay un espacio que dice más información y un enlace. Le aplastas el enlace, te va a llevar a lo que estás en pantalla y deslizando hasta abajo en el botón verde le das clic para que te puedas unir a nuestro canal. ¿Sale? De igual manera en la descripción te lo dejo directo. Yo lo que quiero es que vayas y veas el artículo. Sin más familia, un gusto fuerte informar que tengas un excelente inicio de año dos mil veinticuatro. Dos mil veintitrés fue grandioso, pero dos mil veinticuatro será más. Gracias por tu apoyo, te mando un abrazo muy sincero. Feliz año nuevamente. Nos vemos con muchísimas noticias. Cuídate mucho y hasta pronto. Gracias por ver el video.